Me parece calor, es porque me gusta capotea, no entras me muere, es porque me gusta la vida, así si la de la hecha, que me tiene bien pegado, que no lo sé, pego a la hecha. Pino en la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el muerto y el mal amor, haciendo el sesgo amigo, el que se te pido. Y solo cuando me gusta, no 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 me gusta. Y solo cuando me gusta, no me gusta, no me guiño ayuma de ti, problems y el bojo, que no me gusta, me gusta, no me gustan, soy yo. A mi mi disparate, cero, que y Badu, el de aquí del ánimo, que tienes un acto, mi izquierda es, el me está para las veces, el papo, elähratorio es mi producto, mi vida, solicito, vértele el vicio, solicito antes de la misión, Que me aviso, me hizo parte de mi visión Suena mi visión, el corazón que yo me aviso No olvido nunca, no perdiendo el alcohol Cubrando la herida, cargando el dolor Cercando el llanto y el malador Haciendo ese camino que sea el mejor No, 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 no